La Gioconda o Mona Lisa es una de las obras de arte más famosas del mundo, por no decir que es la más famosa. Su autor, el genio del renacimiento Leonardo da Vinci, pintó este cuadro entre 1503 y 1519. La tesis más acertada sobre la identidad de la modelo, pero cabe aclarar que no hay un reconocimiento oficial por parte del Museo de Louvre sobre la identidad de la mujer que sirvió como inspiración a Da Vinci, es que se trataba de Lisa Gerardin, la esposa de Francesco Bartolomeo de Giocondo, que encargó el cuadro al artista. De hecho, el nombre de Mona Lisa proviene de la palabra Mona, que significa señora en italiano antiguo y su nombre Lisa. Lo que sí es un hecho es que se puede considerar la pintura más famosa del mundo, su imagen se convirtió en un ícono social y su difusión ha trascendido las fronteras. Pero esta obra de arte ha sufrido innumerables actos vandálicos a lo largo de su historia. Estos actos van desde arrojar pintura, hasta tartas, como ocurrió recientemente en 2022. Después de tantos actos vandálicos, la Mona Lisa reposa en un cristal a prueba de balas y con condiciones controladas de humedad, con el fin de preservar la pintura, que ha permanecido en el Museo del Louvre en Francia desde la Revolución Francesa, salvo en la Segunda Guerra Mundial que fue evacuada y transportada hasta el Castillo de Anguaz y la Abadía del Occiu, para así evitar su destrucción por parte de los nazis. El 21 de agosto de 1911, aprovechando que el recinto estaba cerrado al público, un carpintero que había trabajado en el museo durante varios años, y cuyo nombre era Vincenzo Perugia, llegó al Museo del Louvre a las 7 de la mañana, vestido con un glusón de trabajo blanco como los utilizados por el personal de mantenimiento del museo. Descolgó el cuadro y lo separó del marco, y salió del museo con el cuadro escondido bajo la ropa, que colocó posteriormente en una valija. El pintor Louis Barrowed entró en la sala para ver el cuadro, notó su ausencia y avisó de inmediato a la policía, así que el ladrón tuvo tiempo de sobra para alejarse del sitio sin ningún problema. Se debe tener en cuenta que en ese entonces los mecanismos de seguridad se limitaban a guardias de vigilancia, pero no existían cámaras y sensores como con los que se cuenta hoy en día. El hurto de la geoconda fue considerado el robo del siglo por la prensa de ese entonces. La pintura desapareció por casi dos años y medio, hasta que Vincenzo Perugia intentó venderla a Alfredo Geri, el por aquel entonces director de la famosa Galería de los Ofici en Florencia. Obviamente, Geri alertó a las autoridades si el ladrón fue capturado, y de esta forma el cuadro fue retornado al museo, sin antes hacer un tour por Roma, Milán y Florencia. Vincenzo Perugia argumentó ante los tribunales que había hecho esto como un acto patriótico, pues la pintura pertenecía a Italia y que la sustrajo del museo para poder devolverla a su lugar de origen. Los tribunales de justicia lo condenaron a un año y quince días de prisión, que luego redujeron a siete meses y nueve días por buena conducta. La desaparición de la geoconda generó una ola mediática inmensa en la época. La prensa no dejaba de hablar de este robo, el Museo del Louvre fue visitado por miles de visitantes, solo para ver el espacio vacío que había dejado el cuadro en su punto de exposición, convirtiendo a la Mona Lisa en la portada de los periódicos europeos de la época. Lo más curioso de todo este caso, fue que durante la investigación del robo, fueron muchos artistas famosos de la época los que fueron señalados como posibles sospechosos de estar detrás del mismo. Entre los cuales estuvo ni más ni menos que el poeta y dramaturgo Guillaume Epeliner y el mismísimo Pablo Picasso, que, curiosamente, por aquellas fechas, había fijado ya su residencia en la capital francesa. Claro está que poco tiempo después se demostró la inocencia de los dos artistas. La popularidad que adquirió este cuadro ha sido inigualable, según los investigadores y estudiosos en arte, la geoconda y su rostro, se convirtieron en la obra de arte más famosa y conocida del mundo y se convirtió en un ícono de la historia del arte mundial.